Para beneficio de más de 150.000 personas que cada año asisten al Centro de Desarrollo del Deporte General Agustín Millán-Vivero, el Gobierno Municipal de Toluca lleva a cabo la primera etapa de la remodelación de dicho establecimiento. Las áreas que se rehabilitan son la alberca semiolímpica, el gimnasio de usos múltiples, el gimnasio de box y los sanitarios destinados al público. La obra se lleva a cabo gracias a los recursos proporcionados por el Gobierno Federal y se pretende que esta primera etapa quede concluida en el mes de marzo próximo. Con acciones como esta, el Gobierno Municipal de Toluca, que encabeza el presidente Fernando Zamora Morales, refrenda su compromiso de brindar a la población instalaciones deportivas en óptimas condiciones. Toluca, capital con valor.